Y tengo ganas de socializar, de irme a un servidor público y ver qué se cuenta la gente. Pero aparte, hace poquito le subí un vídeo en el que le construí una casa nueva a un jugador nuevo de Bloxburg, precisamente. Y al parecer les gustó mucho, entonces esta vez, estarle construyendo una casa a un jugador nuevo en Bloxburg, pero pues más otoñal por la época y todo esto. Entonces sí, vamos a ver a quién nos topamos. Estoy viendo una casa inicial por aquí, y otra está ahí al fondo. Así que vamos a ver esta primera. Dice Ailaro 4. Creo que no hay nadie en la casa, estoy seguro que no hay nadie en la casa, porque no veo movimiento. A menos que estén en el baño, pero no sé, tampoco se escucha nada. Igual que soporte, que ya le agarré los dulces de la casa. Wow, qué bonita casa le está quedando esta. A ver, me voy a ir a... ¡Uy, hay otra por aquí! No, voy a ir a la del fondo porque dije que iba a ir a esta primero. Así que vamos a ver... Oh, girl, Paula Mala, 1,443. Bueno, una vez, dame tus dulces. De verdad que a mí me da algo al ver este tipo de cuerpos. Miren qué alta está. O sea, es el tamaño de la ventana aquí. Está medio básica, ¿no? Bueno, obviamente es una jugadora nueva. Está la casa inicial, pero no me voy a meter. Nada más porque está la puerta abierta. Eh, ok. Miren, veo el esfuerzo. Veo el esfuerzo de que puso estas tiritas de telarañas en la pared. Oh, hasta puso aquí arriba. Wow. Que mucha gente no pensaría en poner cosas aquí arriba, pero lo puso. También arriba del refri que me gusta. Pero siento yo que a lo mejor... Hasta puso el cojín. No, no puede ser. Ok, al parecer está obviamente decorando su casa para Halloween y así. Pero, ¿qué tal si lo construimos a ella? Sí, de una vez que estamos aquí, porque luego es difícil encontrar así casas iniciales. Que de una vez es... Bueno, está durmiendo, pero igual le va a donar. Sí, lo puedo donar aunque esté durmiendo. No, creo que no. Ah, no, sí lo puedo donar. Perfecto. Espérense, le voy a preguntar primero que nada. Casi lo dono, sí. Ok, creo que por fin me cambió el permiso, así que ya lo voy a donar. Vamos a ponerle 50 mil, porque igual no tengo mucho dinero. Ah, ¿saben qué? Mejor lo voy a... No, sí, 50 mil. Porque te lo mereces, amiga. Paula, 1043, mala. Y por fin podemos empezar. Ya, ya quiero construirle. Nada más como que no la saque del server es lo que pido para que no pueda terminar todo esto bien. ¿Debería sacar mi carro primero? Ok, sí, voy a quitar mi carro. Porque está estorbando un poco. Aunque me lo quiten aquí de la calle, no me importa. Igual ya ni te cobran recibos por eso. ¿Deberíamos eliminarle todo? Es que no sé, oigan. No, si vamos a eliminar todo, vamos a empezar de cero. Ah, creo que no le puedo eliminar todo. Sí puedo eliminarlo directamente, pero no con esta opción que es de demoler la casa... No sé cómo se le llama eso, el bulldoze en inglés. Bueno, eso creo que no lo puedo hacer porque no soy dueño, dueño como tal del plot. Uy, espero que este video no se trabe porque luego ya ven que los servidores públicos son un poquito más trabados. Porque tienen pues más casas y cargan más cosas. Sí, yo creo que esa es la diferencia entre cuando grabo en vecindarios... Bueno, por ejemplo, en mi vecindario y en un servidor público. Que realmente va mucho más fluido en un server privado, obviamente. Ok, vamos a ver. Tengo una imagen aquí en Pinterest de la que me voy a inspirar hoy. Porque sinceramente no tengo muchas ideas así corriéndome por la cabeza. Pero creo que ya he usado el plan de suelo antes y quiero combinarlo justamente con unas vallas que tenemos nuevas. Que ahorita se las muestro. Pero le voy a hacer una casa justamente con esta forma. Déjenme ver si sí queda primero porque en teoría debería poner un techo aquí. Oh, y tomar en cuenta que tampoco tenemos Game Pass. Porque como esta persona no ha comprado ninguno, pues no podemos utilizar ningún Game Pass. Así que no va a estar gigante esta casa. Espero poder meter mínimo dos habitaciones. Me gustaría que esta persona tuviera más, pero igual ahorita vemos eso. Es algo así y luego tiene un techo como que cruzando toda esta área, pero mucho más grande. Uy, no, esto va a quedar volteado, ¿verdad? Sí, no quería que quedara así. Pero bueno, como que ya tenía la idea de que quedaría más o menos así el techo, así que está bien. De repente se estaba trabando mi compu. Espero que no se esté trabando, por favor. Y para cubrir esta última parte del techo voy a usar este chito. Que de hecho no me convence mucho la forma. Creo que lo voy a hacer un poco más alargado. Uh, así está perfecto. Perfecto, pero ahora no me gusta como está súper largo de acá. Bueno, lo voy a hacer así. Tampoco algo nada, nada, nada complicado. Esta parte de enfrente no sé si me convence mucho. Si puedo usar Game... No, estos pilares me gustan, pero está muy grande la base. Entonces no sé si dejarlos. Bueno, lo voy a dejar aunque no tenga Game Pass. Porque igualmente, por ejemplo, las ventanas no se las puedo cambiar de tamaño ni nada. Entonces nos vamos a tener que ajustar a eso tristemente. Ahora, para esta casa podría quedar a lo mejor estas ventanas. No sé si son muy básicas, pero me gusta el diseño. No están tan básicas como estas otras. Entonces supongo que voy a poner esas. Ocupamos obviamente una puerta frontal que llame la atención, como esta de aquí. Uh, y luego pues es más o menos como el tipo de diseño de las ventanas. Que voy a poner otras dos. El frente está raro. O sea, ciertamente está extraño. Porque como que esta parte está un poquito más adelante. Entonces te da la ilusión. Una ilusión un poquito extraña por el techo más que nada. Pero bueno, está bien igual. Oh no, lo que no vamos a poder hacer son estructurales en esta casa. Porque no tiene Game Pass. Creía que mínimo eso podríamos hacer, pero no. Ni siquiera poner esto. No me digas que no vamos a poder... No puedo poner esto. Y no puedo subir de... Entonces, bueno, esta decoración mínimo la podemos poner ahí. Pero entonces no va a poder poner nada. O sea, de verdad, no va a poder poner nada aquí arriba. Ni siquiera una lámpara. Dime que una lámpara sí. ¡Oh! Lámpara sí, ok, perfecto. No me gusta mucho cómo se ve esta coronita. Entonces la voy a quitar. No sé por qué no me están cantando ahorita. Ahora sí es donde les digo que quiero incluir la valla. Primero creo que voy a hacer un caminito. Le voy a intentar hacer algún tipo de estacionamiento por acá. Porque luego, pues... Entonces de una vez voy a construir... ¡Oh! Podríamos crear una entrada por el lado. Como una entrada secundaria de este lado. Voy a cerrar de una vez aquí. Esta parte de acá atrás también me da un poco de duda. Si el techo se va a quedar así. O si podríamos extenderlo un poco más. Es que no me encanta cómo cruza el techo aquí. A lo mejor la solución está en cambiar la forma de este techo un poquito. Entonces lo que voy a hacer es, en lugar de llevarlo hasta el final, lo voy a poner nada más aquí por una rayita antes del final. Uy, lo bueno es que se pueden ajustar los techos sin que... Y así ya queda como metido en el otro techo. Entonces se ve más normal. Bueno, me gusta la forma de la casa. Aunque es literalmente un cuadrado, vamos a poder trabajar bien con este espacio. Porque la casa, pues, de por sí no es tan gigante. Ahora sí entra lo de las vallas. Se me hace que voy a usar esta. Una que no esté tan cara y que no se vea acá tan de castillos. Eso es lo que buscamos. Un poquito más tradicional para una casa. Creo que lo voy a poner así. Debería también poner una entrada aquí. Es que no me encanta. No me encanta cómo se ve tener dos entradas como que en el mismo lugar. A lo mejor lo que debería hacer es quitar esto. No, 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 no. No me puedo arriesgar simplemente a quitar este lugar para aparcar el carro. Entonces yo creo que voy a hacer... Y voy a hacer algo así. A lo mejor un camino un poquito más chiquito de este lado. Ándale, así se ve mejor. Que ya me convenció más. De una vez voy a ir pintando el suelo para darme una idea de qué colores me gustaría usar. Uy, las texturas no hacen match. Bueno, ¿qué opinamos de esta textura del piso? No sé, no me encanta. Pero bueno, la voy a usar porque normalmente uso el concreto. Entonces quiero cambiarlo un poquito esta vez. Un ladrillo cafecito se vería bien. Ahora no tenemos tampoco la paleta de colores. Eso me... ¡Ah! Me choca porque no podemos tener colores customizados. Pero bueno, este color de ladrillo me gusta. Así que lo voy a poner como un café. Literalmente se llama café el color. A lo mejor la casa también debería ser de ladrillo. Pues una textura como de unas... De madera o de este tipo que son como paneles. ¿Qué color podríamos hacerlo? Un amarillito. Un amarillo se vería bonito porque es otoño y así. Pero también podemos irnos por algo un poco más moderno. Blanco de esta manera. Justamente le ponemos esto que es como el recorte de pared. ¡No! Quería que la otra textura se cambiara. Y se ve cute, ¿no? Se ve cute del color. Ahorita que esté más completo todo se va a ver mejor, se los aseguro. Ahora lo que estoy pensando es cambiar esta textura porque como que ladrillos de porcilla es un poco... Lo único que quedaría es extender esto por hecho un poquito para que llegue justamente hasta acá. El color del piso... ¡Ah! Yo creí que era concreto normal pero estaba como que rosita. Por eso no entendía muy bien por qué se ve rara esta casa. ¡Uy! Lo bueno que podemos poner pilares así aunque no tengamos Game Pass. ¡Oh! Esto se ve mucho mejor. ¡Wow! Me encanta este porchecito. Y lo padre es que podemos poner unas puertas. O sea, justamente podemos poner algo así. No sé si voy a dejar esta puerta justamente aquí en el medio. Capaz si la cambié. Creo que la voy a terminar moviendo un poquito para acá. ¡Oh! Y aquí podremos enfocarnos en hacer la cocina. O sea, la cocina podría ser el lugar que tenga esta entrada. Entonces podría estar así. Y una vez que tenemos como que ubicado dónde va a estar por ejemplo la cocina. Ya podemos hacer el resto de la casa. Entonces no creo que va a poder meter una habitación aquí. Pero bueno, está bien porque la casa inicial de Bloxburg tiene nada más una habitación. Entonces aquí podría ir la sala. A lo mejor una mesita por aquí en la cocina. ¡Ah! ¡Me gusta! Y apenas gastamos 10 mil dólares. Ok. Eso es lo que me gusta mucho como de las casas... No, de hecho esta puerta la voy a cambiar por otro diseño. Eso es lo que me gusta mucho de las casas sin Game Pass. Que realmente pues... Obviamente te limita mucho... Gastas muy poco. O sea, realmente gastas muy poco dinero. A comparación de una casa en la que pondrías formas básicas, estructurales y todo eso. Y obviamente hace ver mejor tu casa. Pero pues... Siento que nada más está parada de que aquí todo el rato. O sea... ¡Oh! Creo que... Ah no, ahí viene. Hombre, luego no he hecho nada del paisajismo. Eso también lo tenemos que ver. Solo tiene los árboles más básicos. ¡No! Porque todo lo demás lo tiene bloqueado. Ni siquiera tiene los pinitos estos. Bueno, estos árboles... O sea, no están mal obviamente. Pero quería poner otro tipo de árbol. Pero bueno, está bien para una casa inicial supongo. Voy a poner tres. Una acá al fondo. Para darle un poquito más de privacidad al porche. Es neta que ni siquiera chimeneas podemos poner. Aunque sí puedo, pero no... No tan alto. Está bien. ¡Queen con el maquillaje! ¡Queen! ¡Ah! Sí tiene estos arbustos. Podríamos usar estos. Al mínimo tiene estos desbloqueados. Te los desbloqueabas con nivel. Pero bueno, a parecer todas las personas lo tienen. Estoy bonito. Podemos hacer algo cute con esto. Igual yo supongo que tiene los otros. ¡No! Hasta estos están bloqueados. No puedo... Ok, no debo de hacer codo. Y voy a poner decoraciones de Halloween. Bueno, es que primero quiero ver... ¿Qué hacer aquí enfrente? Quiero poner algo detrás de estos... Probablemente dos de estos arbustos. Y ahora sí puedo empezar a decorar de Halloween. Y voy a poner esta alfombra. Obvio, qué bonita. Esto se está mirando bonito. Todavía nos queda un chorro de dinero. ¿Qué rollo? Yo creí que nos iba a bajar más. Está súper, súper bien. Creo que para el toque final del exterior... ¿Qué le falta? Le falta... ¡Uy, iluminación! Es importante tener lamparitas así para el... Para el caminito este del porche. A lo mejor podemos usar estas que son pequeñas. ¿Dónde están? Estas. Estas hace mucho que no las uso. Este porche, fíjense que incluso lo podrían usar para cualquier otra cosa. ¿Dónde está esta mesa para jardinería? Voy a poner una aquí. Esta sección de jardinería de verdad que está gigante. Nunca encuentro la mesa que busco. ¿Dónde está? No la voy a... Pero bueno, voy a poner una manguera. ¿Qué? Sí, creo que el exterior ya está bien. Creo que está suficientemente decorado. A lo mejor... Bueno, no. Ya tiene lámpara. No, entonces está perfecto todo. Voy a poner una aquí y ahora sí podemos trabajar en el interior. Lo quiero hacer bien cozy. O sea, lo quiero hacer como que nuevo. Algo clásico, pero también moderno. Entonces creo que voy a hacer como que la cocina aquí. Podría poner el piso en diagonal. Me encanta ese detalle cuando lo hacen en las casas. Y el resto de esto va a ser piso de madera. Incluyendo el baño y la habitación. Entonces este de aquí va a ser el baño. Y este de acá va a ser la recámara. A la recámara de una vez. Déjenle, pongo unas ventanas que se van a ocupar. También voy a aprovechar para poner una puerta acá atrás. Como para el patio. No sé si voy a hacer un patio. Bueno, lo que sí podría hacer... ¿Cómo se llaman? Son como unos techitos. A ver si me deja por... No, porque sin Game Pass no... O sea, este ítem lo debería usar. Lo podría usar cualquier persona. No entiendo por qué no te deja, pero bueno. Bueno, mínimo lo voy a poner como que un... ¡Ay, qué bonito! Me gusta. Esta de qué. ¡Wow! Se me olvidó lo feo que eran los colores. De verdad, sin la paleta de colores. O sea, esto está muy mal. Ocupo mi paleta de colores. Que para la cocina voy a usar... Voy a usar el mosaico típico. Pero miren, esto es a lo que me refiero como con el diagonal. Creo que se ve bien padre. Así como la entradita de la cocina en diagonal. O también recortes de pared. Casi lo olvido. Obvio, ocupamos recortes de pared. Voy a poner los más básicos. En lugar de tener esto abierto, ¿qué tal si lo cierro así? Y luego pongo una de estas entradas. Espérense, no lo vamos a poder mover de tamaño. Así que creo que mejor voy a poner una puerta. Algo así, nada más para darle un poco más de privacidad al baño y a la recámara. De hecho, de una vez voy a poner las puertas. Este plan de suelo se me hace realista. O sea, siento que esta casa fácilmente podría existir en vía real. Ok, para esta cocina siento que vamos a batallar un poquito. Porque por los gamepass. Y ya ven que las cocinas luego están bien batallosas y en gamepass. Miren, voy a intentar poner este refri. Espero, espero de verdad que me deje ponerlo sin ninguna traba. Pero miren, no sé, miren cómo no me deja. O sea, no me deja ni siquiera pegarlo a la pared. Ah, creo que es por el recorte de pared calle. Game, no sé cómo lo va a hacer. Ah, era por el refri como tal. Retiro lo dicho, los amo refrigeradores de Bloxburg. A ver, también para los mostradores. Hace unas semanitas que no uso estos, que son los más normales. Y que de hecho son los que más me gustan. Porque tienen como este diseño muy contadores en cualquier casa. Bueno, si es que me dejas ponerlo. ¿Debería darle esta estufa? Yo creo que sí. Si le voy a dar esa estufa, eso va a ser como el ítem caro de la casa. Es que se la merece, o sea, se la merece. Uy, esta mesa se podría ver cool. Aunque nada más tenga dos sillas, no importa. Pero podría estar padre tenerla. Hay unas sillas de cristal, ¿no? Bueno, no, voy a poner estas. Las de cristal no me encantan. Oh my god, creí que no me iba a dejar poner este contador. Este mo... Ugh. Gabinete acá en la esquina, pero sí me... Hasta le voy a dar su propia estación de smoothies. Ya ni sé si esta es como una casa inicial de... O sea, una casa inicial normal o una casa de otoño. Pero bueno, es como la combinación. Siento que para empezar está muy bien, ¿no? Esta cocina básica. Eso es lo que buscaba. Más que nada que estuviera limpia, sin muchas cosas. Para que esta persona pueda poner lo que quiera. Pero me gusta, se ve básica. Hay algo, hay algo que me encanta de las casas. Un poquito más iniciales. No, yo poniéndole la tele más barata. Es verdad, no puedo mover de tamaño las cosas. Se me olvida eso. Oh, my God. El dinero, no manches. Todavía no voy a poner tantas cosas aquí. Pero siento que la sala está muy bien. En general, todo este espacio quedó muy bien. Ahora sí, nada más voy a terminar la habitación en flash. Pero rápido, porque este dinero ya se me está terminando. Ahorita no la quiero dejar de que sin nada de dinero. Porque tomemos en cuenta que todavía le eliminé su casa. Ahorita no sé qué pasó aquí por mi casa. Pero tronó algo súper fuerte. Me dio mucho miedo. Mi mamá se fue a asomar y todo, pero no vio nada. Ni idea de que haya sido eso, pero qué miedo. Cuídense mucho. No sé qué textura poner para la cama. Siento que el café que andaba usando como para el... No, you. La textura café que usé para los sillones de acá podría estar bien. Y real, ya acabé esta casa. A ver qué opina la chava. No puede ser que la deje esperando como una hora y media, literalmente. Literalmente se salió del server. Pero lo que no saben es que antes le mandé solicitud. Porque yo sabía que iba a pasarse en cualquier momento. Iba a pasar y la verdad me estaba tardando mucho en construir la casa. Por eso me preocupaba. Pero ya pudo entrar justamente el mismo server. Oh, esto está quedando padre en una iglesia. Creo que se spawneó por acá. Nah, es que la casa se ve bien cozy. Miren nada más de lejitos. ¿Qué fue eso? Me arrastró el aire. Qué miedo. Ahí va. A ver qué opina de la casa. Es que me da mucha risa cómo camina. De verdad, miren. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene el cuerpo tan largo? Como me salía del server se me quitaron los permisos. Así que tengo que esperar a que ella me dé. Qué bonita casa, dice. Gracias, la verdad. Sí, quedó muy bonita. Aparte con el tour, así de noche siento que se ve más realista. No manches que tiene shorts con el logotipo de Roblox. Nunca había visto eso. Pues ni viste el baño, amiga. Pero ahí te lo dejo. Usa el baño, por favor. Lo ocupas. Ah, bueno, aquí está. Está muy quieto el baño, ¿no? También está basicón. Pero está bonito. Ay, qué bien que le gustó, la verdad. Miren, antes de que se me acabe mi vehículo. Pues así se ve la casa. La verdad, me divertí mucho. Aparte como que darle el twist otoñal. Siento que está padre. Y quedó muy bonita, oigan, por menos de 50 mil dólares. Le quedó todavía un poquitito de dinero más para que ella pueda decorar en lo que quiera. Pero sí, miren, está muy cute. Así que si les gusta este tipo de videos, pues no olviden dejármelo en los comentarios. Deberíamos hacer uno a la próxima con chat de voz. Si quieren un video con chat de voz, 3000 likes. Así se las dejo, period. Pero si con esto es dicho, déjenme ideas de videos de Halloween en los comentarios. Y los veo en el próximo. Bye.